Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver un tema que muchas personas han visto solamente desde la perspectiva de las exigencias de las nuevas versiones de las normas ISO. Sin embargo, quiero contarles que aparte de dar cumplimiento a ese enfoque que buscan las normas ISO, también quiero contarles que este tema de gestión del cambio, independientemente que exista o no existe un sistema de gestión de calidad, es un tema que es incluso un dolor de cabeza para las organizaciones. Muchas organizaciones tienen cambios, por ejemplo, en software o por diferentes circunstancias externas deciden, por ejemplo, suprimir un cargo y simplemente distribuir las funciones de este cargo entre el resto del personal y nunca se ponen a pensar cómo hago para que este cambio sea una realidad y se implemente de forma exitosa y ante todo cree caos en la organización. Entonces, gestionar los cambios de organización con el modelo ADCAR es una metodología mundialmente reconocida, es la metodología más usada en el mundo en el tema de gestión del cambio y es la única metodología que tiene análisis de evidencias de éxito. O sea, han hecho miles y miles de estudios que demuestran que aplicar esta metodología es algo que realmente funciona en gestionar los cambios para evitar que sean caóticos. El modelo ADCAR lo utilizan empresas a nivel mundial como Coca-Cola, como Kellogg's, como Falabella. Entonces, pues, creo que es una gran herramienta, la vamos a ver de una forma muy general y nos va a ayudar a responder las preguntas que ya previamente nos comentó, nos comentaron Sonia en Cáhuac. Una de las principales preguntas que nos hacemos siempre en el momento que nos enfrentamos a un cambio es cómo lograr que el cambio sea parte de la nueva cultura organizacional. Normalmente, ¿en qué nos estamos, digamos, limitando cuando implementamos cambios desde un sistema como las normas ISO? Documentamos el cambio, escribimos el propósito del cambio. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy común hoy en día. Es el tema de fusiones de cargo, por ejemplo, para disminuir sobrecostos. Definimos el propósito de fusionar, por ejemplo, no sé, el cambio, el cargo de control de calidad con el cargo de supervisor, por decir algo. Y el objetivo es disminución de costos. Definimos un plan de trabajo, socializamos, ejecutamos el plan de trabajo, de pronto evaluamos cuáles son los riesgos que hay y ya, y nos quedamos allí. Pero cuando pasamos a la realidad de vivir el cambio, nos damos cuenta que definitivamente las personas no adoptan el cambio, tienen unas grandes resistencias, hay quejas frecuentes, hay ante todo rumores en los pasillos sobre la insatisfacción. Entonces, la ruta que les voy a mostrar a continuación es la clave para lograr unos cambios que realmente se permeen en la cultura organizacional. Primero es generar un sentido de awareness, o sea, de advertencia, de alerta, de, digamos que ves como una necesidad, como cuando uno está en ese momento en la vida en la que uno dice, necesito cambiar y me siento incómodo como actualmente estoy y de verdad necesito un cambio. Entonces, el awareness es esa necesidad intrínseca que tiene cada uno de los colaboradores y la empresa de ese cambio. El segundo punto es el deseo y ante ese deseo la decisión de cambiar. Entonces, si yo tengo un deseo de cambio, el deseo siempre va a estar dado desde una necesidad. Uno de los errores más comunes es que los cambios se diseñan desde la perspectiva únicamente de la necesidad organizacional y no desde la perspectiva de la organización de la necesidad del equipo de trabajo. Y ahí ya empieza a morir el cambio, porque finalmente si el equipo de trabajo no siente la urgencia, la alerta, la necesidad del cambio, por más que hagan sensibilizaciones, charlas, digan que es importante para la alta dirección, si las personas no perciben un beneficio personal, el cambio realmente va a ser de lo que todas las personas se quejan, una rogadera. Después viene todo el tema de knowledge, que es todo el tema del conocimiento. Bueno, por ejemplo, me va a tocar hacer dos cargos, pero yo no sé qué tengo que hacer en el otro cargo, no conozco los detalles. ¿Cómo me van a dar ese conocimiento? El cuarto paso de la ruta es habilidad, o sea, tomar la habilidad. En la medida en que yo me vuelva ágil para algo, voy a obviamente disminuir costos y disminuir tiempos. Y por último, y creo que es uno de los más importantes, es todo el tema del reforzamiento, en donde se va a hacer el reforzamiento del conocimiento con respecto a la gestión del cambio, pero ante todo más que el conocimiento, la motivación y como la rendición de cuentas de los resultados. Por ejemplo, en el caso que les estoy dando de la fusión de los dos cargos, si yo hago una buena y adecuada planificación de cambio, pues yo podría mostrar, antes nos estábamos gastando, por ejemplo, tantos miles de millones en estos cargos, ahora nos estamos ahorrando tanto por ciento que se ha generado en tales beneficios, siempre presentando beneficios. Entonces vamos a ir desarrollando toda la estructura de cómo crear la gestión del cambio desde este modelo ADCAR. Para que ustedes empiecen a generar sentido de alerta ante la necesidad del cambio, lo primero que nos tenemos que hacer son dos preguntas básicas. La primera es, ¿qué realmente siente el personal? O sea, ¿cuál es la necesidad del personal? ¿Y cuál es el manejo de los factores de influencia? ¿Qué necesidad tiene la empresa del cambio? ¿Qué necesidad tiene el personal del cambio? ¿Qué va a vivir el cambio? ¿Y qué los va a influenciar? Esos dos componentes nos van a dar todo el sentido de alerta hacia el cambio. Se recomienda siempre que uno no debería decir, vamos a fusionar, vamos a tener un nuevo cambio, entonces a partir, no sé, del primero de septiembre vamos a fusionar tales cargos. No, hay que hacer toda una campaña de comunicación y toda una campaña estratégica en la que se empieza a divulgar el sentido de alerta sin nunca comunicar todavía, todavía, el cambio. Cuando todo el personal que va a vivir el cambio realmente sienta su corazón, sin ni siquiera conocer el cambio, el sentido de alerta en ese momento se genera el cambio. Entonces, ¿qué otras preguntas nos tenemos que resolver? ¿Por qué el cambio es necesario? O sea, ¿qué beneficios va a generar la organización? ¿Y qué beneficios, ante todo, como les he venido repitiendo en reiterativas veces, va a generar para quienes van a vivir el cambio o se van a ver afectados por el cambio? ¿Qué es necesario que el cambio se realice ahora? O sea, ¿por qué ahora y no en un mes o en un año? ¿Cuál es el sentido real de urgencia? ¿Qué hay de malo con lo que hoy hacemos? O sea, ¿cuál es la falla? Muchos de nosotros estamos en nuestras organizaciones trabajando en el día a día y nos sentimos cómodos y sentimos que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, es muy importante que realmente haya un sentido, digamos, de alerta de lo que yo hoy estoy haciendo, cómo está afectando la organización y está afectando mi trabajo. Y para todo eso tenemos que generar toda una estrategia de comunicación que a la gente la empiece a cuestionar. Entonces, eso no es un tema mágico de hoy para mañana. Realmente, cuando hacemos gestión del cambio, se hacen unas entrevistas con el personal, se identifican qué piensan, qué perciben, si se sienten cómodos con lo que hacen o no, de lo que hacen que creen que deberían cambiar, sin comunicarles nuevamente. Les reitero lo que te espera cambiar. ¿Y qué pasaría si no cambiamos ahora? Voy a darle, por ejemplo, voy a darles un ejemplo muy común y obviamente hay cambios de cambios. Cuando hay cambios por supervivencia del negocio, son cambios que se adoptan muy bien, porque son cambios en los que todo el mundo sabe que si no hacemos eso, no vivimos, no supervivimos y se va a acabar la empresa. Pero cuando hay cambios, digamos, para el tema de la mejora continua o para el tema de mejorar la competitividad y estos cambios incluyen, por ejemplo, generar tareas diferentes que quitan, digamos, la zona cómoda, la zona de confort, pues empiezan a generar estos detractores. Entonces, en toda la primera fase, que es la estrategia de comunicación, ¿de qué pasaría si no cambiamos? Pues debe quedar muy claro para que la gente realmente sienta que es algo que realmente necesita y es importante. Bueno, otro punto clave en el tema es conocer los componentes para manejar el cambio. El primer componente para manejar el cambio es conocer cuál es la naturaleza del cambio y cómo el cambio está alineado con la visión de la organización. Por ejemplo, si el cambio es un cambio estratégico o es un cambio operativo, un cambio incluso, por ejemplo, de nuevo target de mercado en la empresa. O sea, quiero que sepan que todo el tiempo estamos pensando en cambios. Y hay algo que también quiero aclararles. Uno aplica el modelo ADCAR cuando hay cambios realmente significativos. ¿Cuáles son los cambios significativos? Una fusión empresarial, una división empresarial, un cambio, por ejemplo, el software, un ERP, que realmente va a cambiar la forma de operar. Debe tener acompañado de ese cambio toda una estrategia de gestión del cambio bajo el modelo ADCAR. Todo el tema, digamos, de cambios, incluso, por ejemplo, uno cree que no es importante. Cambios de sedes. Tuvimos un cliente que tuvo un cambio de sedes y realmente, por ejemplo, a una gran mayoría de personas que llevaban mucho tiempo trabajando en esa empresa les generó un caos completo y un desánimo absoluto por el cambio de sedes porque ellos habían organizado su vida alrededor, el colegio, la casa, todo alrededor. Y se mudaron muy lejos y cambió completamente, digamos, la motivación de esos trabajadores. Entonces, hay que entender la naturaleza del cambio. El segundo es, lo segundo que tenemos que tener y manejar ante todo es por qué el cambio y cuál es el riesgo de no hacerlo. Si el cambio va a afectar de forma significativa a la empresa y no hay un riesgo tangible que los empleados se puedan ver afectados si el cambio no se hace o que la misma empresa no se vea afectada, pues seguramente van a haber muchos detractores durante el cambio. ¿Cómo el cambio impacta a la organización y a la comunidad? Para eso normalmente se hacen unas investigaciones en las que identificamos qué pasaría si se hace esto, usted qué pensaría, en qué se vería afectado. Y es un ejercicio muy bonito porque cuando hacemos esas entrevistas sin decirles nada de qué cambio se va a hacer, sino pues, digamos, indagando, como se dice popularmente, por los laditos, salen muchas cosas desde el punto de vista de las motivaciones que la gente tiene en el estar en el trabajo, que si se ejecuta el cambio, ellos se verían afectados. ¿Qué hay en el cambio para mí? ¿Eso qué significa? Significa que lo que yo tengo que tener claro en mi estrategia de comunicación es que yo entienda y comunique claramente cuál va a ser el beneficio personal e individual de cada actor que va a vivir ese cambio. Dentro, digamos, de los errores más comunes está en que las empresas dicen, vamos entonces, por ejemplo, a mudar la sede, no sé, a la zona franca porque por disminución de impuestos y obviamente para la empresa sí es claramente lógico que pues el beneficio va a ser gigante, pero para las personas que ahora tienen que trasladarse una hora y media o pararse a las cuatro de la mañana para que las recoja la ruta, pues seguramente el beneficio no va a ser, igual va a ganar lo mismo, entonces no va a sentir el beneficio. Entonces, en toda mi estrategia de gestionar y manejar el cambio, pues yo tengo que generar incentivos, motivaciones y claramente definir cuál es el beneficio. Muy bien, para manejar los factores de influencia que son como esos factores que están alrededor del cambio, debo tener en cuenta la misión de la persona sobre la situación actual, o sea, la visión, perdón, la visión de la persona sobre la situación actual. Esa visión es lo que yo les digo que se hace a través de unas encuestas después de que uno caracteriza el cambio y identifica los stakeholders del cambio, entrevista a cada uno de los involucrados y ahí es cuando empieza a identificar los factores de influencia. Entonces, por ejemplo, uno pregunta, voy a pensar en el tema de la mudanza. Entonces, empezamos a hacer una, normalmente nosotros ¿qué decimos? Nosotros decimos que estemos haciendo una entrevista para hacer mejoras internas desde el punto de vista del clima organizacional. Eso es lo que justificamos, digamos, como las entrevistas para que la gente no empiece a sentirse ansiosa y nunca se le dice que es que va a haber un cambio hasta que como que no estudiemos el mercado, por decirlo así. Entonces, la visión de las personas sobre la situación actual, entonces normalmente les preguntamos, bueno, ¿tú cómo te sientes, digamos, si fuera un cambio de un traslado en ese sitio de trabajo? ¿Te gusta el punto? ¿Te queda cerca a casa? ¿Te queda lejos? ¿Cómo está organizada tu dinámica familiar con respecto al sitio donde vives? Y la visión, digamos, específica sobre su situación actual, que en este caso su situación actual es estar trabajando en X dirección. La segunda punto es ¿cómo la persona percibe el problema? O sea, uno podría preguntar, bueno, ¿te percibes algún problema en el sitio del sitio de trabajo? ¿Qué dificultades tienes? Entonces, la persona podría decir, no, yo siento que en este sitio no hay buen transporte para llegar, es muy peligroso la noche al salir. Entonces, todas esas herramientas que podemos usar para que ni dan el sentido de alerta. La credibilidad de quien dirige el cambio. Es súper importante elegir un sponsor del cambio. O sea, como esa persona que va a liderar el cambio, que sea una persona completamente reconocida y respetada y que tenga una alta credibilidad en la organización. Ojalá sea el presidente de la organización, el gerente de la organización, que nos aseguremos que realmente vamos a lograr el cambio. El otro puntico es manejar y evitar la circulación de desinformación y errores de comunicación. ¿Cómo manejamos estos factores? Normalmente, cuando uno decide hacer un cambio, caracteriza el cambio y al caracterizar el cambio identifica los stakeholders o los grupos de interés en el cambio que son los que van a gestionar el cambio y los que se van a ver beneficiados por el cambio. elige a un grupo de gestores y los entrena en gestión del cambio y ese grupo de gestores no es que vayan a hacer capacitaciones ni que vayan a hacer conferencias, no, en la dinámica, esto es crucial en temas de gestión del cambio, en la dinámica y en los espacios de comunicación natural, ese grupo de gestores se encarga de aclarar las verdaderas intenciones del cambio. De hecho, nadie oficialmente sabe que son unos gestores y que son los gestores del cambio, no, o sea, tú los escoges, los entrenas y los pones como unos influenciadores ocultos, por decirlo así, dentro de los diferentes espacios naturales de la organización y les das obviamente pues unas motivaciones, ellos son los primeros que tienen que estar convencidos del cambio, o sea que ojalá esos influenciadores deben ser personas que primero sean influencia en su grupo de trabajo natural y que segundo sean los convencidos de la necesidad del cambio. Escucha una persona quejándose hablando con otra en su puesto de trabajo y da su opinión natural y dice oye, pero es que no has visto por ejemplo que nos van a poner ruta cuando nos mudemos, oye, pero es que no has visto que nos van a cambiar en el horario pero que entonces ahora nos va a tocar aguantarnos el trancón porque vamos a salir a las 5 de la mañana pero vamos a llegar a las 4 de la tarde a casa. Entonces de forma natural porque uno de los errores que estamos generando con el cambio es que la gente todo piensa que es capacite, capacite y capacite, pero lo más difícil de manejar en la gestión del cambio no es el conocimiento, lo más difícil es la decisión y la necesidad de urgencia que la gente siente para que realmente tome el cambio y se motive a tener ese cambio. El último puntico es el tema de las respuestas de las personas sobre la razón del cambio. Entonces, la gente tiene que tener claro por qué realmente el cambio se va a dar y cuál es el beneficio como les digo empresarial pero siempre individual. Por lo tanto, podríamos pensar que el éxito del cambio está en la visión de las personas sobre el estado actual. Si las personas están inconformes, si estoy conforme con mi estado actual yo voy a rechazar el cambio porque yo no siento sentido de urgencia de que algo tenga que cambiar porque me van a cambiar lo que yo pienso que está bien pero si yo estoy descontento voy a aceptar y escuchar el cambio. Entonces, ¿dónde está la clave? En generar la necesidad o la inconformidad por la situación actual desde mi cargo y desde mi puesto de trabajo. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Con todas esas entrevistas que yo les comenté de entender cómo piensa la gente sin decirles el cambio y todas unas estrategias de comunicación como cuando en mercadeo le generan a uno una necesidad que realmente no tiene. Entonces, ¿cuáles crees que creo que vamos a hacer un sondeo en este momento? Por lo tanto, nos gustaría escuchar sus opiniones sobre ¿cuáles creen que es la principal causa de no generar una buena aceptación del cambio? O sea, la opción número uno de los que siempre son reacios al cambio es algo natural número dos y es algo pues natural y que uno casi que no puede manejar número dos el colaborador interno no percibe el beneficio personal del cambio número tres no hay un sponsor reconocido y respetado por la organización y número cuatro ¿cuál es la falla en el plan de comunicación? Entonces, ¿cuál es la principal? Seguramente todas se incluyen pero ¿cuál es la principal? Bueno, trece personas dijeron que era la respuesta número dos el colaborador interno no siente beneficio personal y el resto falla el plan de comunicación bueno, quiero contarles que la respuesta correcta es la principal causa de no generar una buena aceptación del cambio es porque el colaborador interno no tiene o no siente el beneficio personal Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pregunta que es ¿cuáles son las claves para hacer que los colaboradores sean aliados del cambio y no detractores? Entonces, ¿cómo las personas perciben los problemas? Entonces, eso es importante porque de la percepción de la gente siempre en gestión del cambio tú puedes decir muchas cosas como empresario o como líder del cambio pero si tu equipo de trabajo que es el directamente beneficiado afectado por el cambio tiene otra percepción ahí el cambio va a morir Entonces, los empleados con estilos de innovación responden mejor a las amenazas externas o sea, por ejemplo, personas relativamente jóvenes personas que tienen un pensamiento por ejemplo en los equipos creativos áreas comerciales áreas de diseño y desarrollo son muy áreas que van a facilitar el tema del cambio en áreas un poco más digamos tradicionales talento humano mantenimiento gestión administrativa gestión financiera normalmente son muy reaccionados al cambio entonces ahí por ejemplo que hace uno pues pone más gestores busca personas claves si hay cuatro o cinco personas al menos una que sea líder que esté convencida y que siente una necesidad real del cambio desde su punto de vista personal y ese lo entrenas para que sea normalmente uno lo entrena en gestión del cambio en técnicas de coaching en técnicas de comunicación para que toda su influencia vuelvo y les reitero no en una capacitación la influencia debe ser en los espacios naturales de comunicación del día a día los empleados con estilos de adaptación responden más a las amenazas internas entonces las amenazas externas están relacionadas con el mercado entonces por ejemplo si mi cambio va a ser vamos a cambiar de producto o vamos a cambiar de enfoque ya no nos vamos a dedicar por ejemplo no sé a vender llantas sino las motos entonces pues eso es digamos una una motivación externa y con estilos de adaptación que son muy estables esos son digamos los empleados con estilos de adaptación responden más a las amenazas internas que es como esa esa presión digamos a veces pasa con mucha frecuencia en el tema de software el software no me deja avanzar no me da la información que necesito y yo realmente siento que mi trabajo podría ser mucho más ágil y menos operativo si tuviera un mejor software bueno vamos a hablar un poquitico sobre la credibilidad del emisor y cuáles son los puntos claves debe comunicar el cambio a la cabeza con mayor credibilidad y transmitir qué es lo que debe transmitir siempre en su estilo de comunicación lo último que debe decir es el beneficio empresarial lo primero que debe decir es cuál va a ser el impacto personal de ese cambio y cómo el cambio va a impactar a los empleados y obviamente al final al final como último y menos importante en el estilo de comunicación cómo el cambio realmente va a beneficiar a la empresa este estilo de comunicación por ejemplo en el que el cambio es como indirecto como por decir algo en el tema que hemos venido trabajando el traslado de sede es que va a ser muy beneficioso porque ahora vamos a salir a las 4 de la tarde y entonces ustedes van a poder ver a sus hijos temprano y resulta que el 80% de las personas no tienen hijos entonces todo el estilo de comunicación tiene que salir de qué recuerdan las encuestas iniciales que hicimos en donde hacíamos unas preguntas pintuales sobre cómo el cambio realmente lo percibía cómo era la situación actual qué le parecía chévere de las cosas que estaba viviendo ahora y qué no le gusta y así obviamente podemos asegurarnos de que nuestro estilo de comunicación vaya realmente a las necesidades según el diagnóstico inicial otro punto clave otro paso clave es el manejo de la desinformación si existe desinformación los líderes deben dedicar más tiempo en demostrar con hechos que no es así y que y informar realmente qué es entonces por ejemplo comités primarios presentando los beneficios sacar por ejemplo estadísticas de tiempos de transporte cuánto tiempo nos estamos demorando en el transporte sacar estadísticas por ejemplo de costos que se están ahorrando los empleados para demostrar que realmente es menos costoso porque estamos pagando rutas eso obviamente genera un trabajo operativo pero yo siempre le digo a los empresarios la gente cuando empieza a hacer gestión del cambio pues piensa que simplemente es hablar y que como mejor dicho como el rey o como en el área militar se ordena y se cumple pero sabemos que los seres humanos no somos así o sea que si no mostramos hechos de datos pues no va a ser fácil y definitivamente toda la desinformación se debe eliminar y contrarrestar con hechos y datos las respuestas de las personas sobre la razón del cambio si el cambio es por factores externos la reacción de las personas es la mejora por ejemplo si sabemos que el mercado por ejemplo nos está afectando y si seguimos en Bogotá y no podemos bajar impuestos nos vamos a casi que va a volverse la empresa no rentable pues seguramente la gente lo va a entender un poco más porque es algo que no está bajo la responsabilidad del equipo interno cuando el cambio es interno la reacción de las personas puede ser menos favorable porque siente que el control pues en las personas internas entonces pues todas esas variables hay que aprenderlas a manejar en el tema de gestión del cambio viene el siguiente el siguiente punto que es el deseo entonces una vez yo hago toda una campaña digamos de advertencia una vez tengo al personal sensibilizado sin ni siquiera comunicar el cambio en este momento todavía no se ha comunicado simplemente he hecho como un estudio de mercado que es las encuestas he como tanteado el terreno por decirlo así he empezado a generar una un grupo de gestores que van a influenciar el cambio y que en el día a día van a empezar a hacer sus comentarios como a decir oiga este software no funciona que chévere sería cambiar el software o este sitio estar en un sitio muy peligroso que chévere sería mudarnos a otra parte o que chévere sería poder tener una ruta como en el día a día empezar a generar esos beneficios ya viene todo el tema de la decisión o el deseo del cambio y empieza qué es el cambio y cómo este me impacta a mí entonces aquí yo ya despliego toda mi estrategia de comunicación en el que ya tengo un que obviamente esa estrategia de comunicación debe estar liderada por el sponsor del cambio viene la percepción de la organización y el contexto del cambio o sea que todas esas comunicaciones como le digo tienen que estar enmarcados con su realidad con la realidad de la situación personal y con las motivaciones internas o sea estos cuatro aspectos son los que se deben comunicar nuevamente repito qué es el cambio y cómo se impacta a las personas por ejemplo cuál es el cambio vamos a cambiarnos de sede de no sé el centro de Bogotá la zona franca de Mosquera esto es completamente necesario para la organización debido a que necesitamos garantizar la sostenibilidad del negocio y la rentabilidad y esto nos va a ayudar al tema de impuestos al estar en una zona franca sabemos que muchas personas pueden estar pensando que esto les va a afectar sus tiempos de movilidad hemos diseñado unos horarios especiales que van a disminuir los tiempos de trancón y unas rutas especiales para disminuir eso hemos hecho estudios de tiempos de traslado y nos vamos y estamos mostrando y muestran las gráficas de que el tiempo de traslado es tanto y que su ahorro en transporte va a ser tanto y vamos a dar por ejemplo uno o dos meses para el traslado para asegurar pues que la demora en el que nos mudemos para asegurarnos que pues todas las dinámicas familiares puedan ser ajustadas en estos tiempos y las motivaciones internas como les digo del cambio como tal de cuáles son las motivaciones que los llevan o el propósito del cambio entonces vamos a ir como desmenuzando cada uno de los componentes que hemos venido hablando ¿cómo vamos a entender qué es la naturaleza del cambio? los individuos se preguntan para evaluar la naturaleza del cambio respondiendo a las siguientes preguntas puntuales o sea si a mí Diana Vázquez me dicen me van a trasladar la oficina de Bogotá a Mosquera pues yo quiero entender ¿qué es eso? ¿se va a ir todo el personal o por ejemplo el equipo comercial nos podemos quedar en Bogotá porque pues realmente no es que tengamos que estar ahí ¿será que yo puedo trabajar entonces ahora desde mi casa porque voy a estar más largo y me van a apoyar en teletrabajo o no? ¿cómo es que me impacta a mí? que es las preguntas que acaba de decir el cambio permite la equidad entre los grupos esto es algo muy importante porque si sienten que digamos va a haber un beneficio por ejemplo para la parte operativa pero que no va a haber un beneficio para la parte misional como tal o bueno o comercial pues van a empezar a digamos como a haber detractores no tener respuestas a esas preguntas pueden generar digamos excusas para gestionar el cambio por lo tanto en toda la planificación del cambio debemos previamente nosotros mismos responder esas preguntas con respecto al estudio de mercado interno que hicimos de la percepción del cambio el segundo punto ya clave a tratar es la percepción de la organización del contexto del cambio se tienen historias de eso eso es clave eso es clave y quisiera que lo tuviera muy en cuenta una de las cosas más difíciles de hacer gestión del cambio es cuando las organizaciones lo han intentado varias veces y el tema fracasaba pasa mucho por ejemplo con el tema de software o incluso cuando tratan de implementar un sistema de calidad entonces la gente dice bueno vamos a implementar un sistema de calidad o un sistema digamos de seguridad o lo que sea con un objetivo no solamente de cumplir con una norma de un sellito sino ante todo un objetivo por ejemplo de disminuir la accidentabilidad o por ejemplo en el caso de calidad como mejorar digamos la calidad del producto y cuando se dan cuenta es un sistema de papel y no sirve para nada por eso uno no mejor dicho es mejor no tener un sistema de calidad que montar un sistema de calidad de papel porque si ustedes hacen eso se pierde completamente la credibilidad sobre el enfoque del cambio y a veces precisamente pasa con mucha frecuencia de las organizaciones que entonces hay como enfoques de gestión entonces viene una gerencia entonces ahora pues es la gerencia de la moda de los sistemas de gestión de calidad después viene otra gerencia entonces viene con la moda de las desempeño excelente o de altos niveles de desempeño y así va pasando como por modas y la gente no siente que eso sirve realmente para nada entonces si tenemos un historial en el pasado para motivar cambios a hacer los abandonos sin éxito esto definitivamente pesará en el nuevo cambio y cada individuo tiene una percepción diferente que obviamente la vamos a conocer a través de esas encuestas iniciales que les comenté por lo tanto la situación personal de cada individuo que nosotros tenemos que investigar en esa fase de diagnóstico debe incluir estas variables que va a pasar con el cambio a nivel de familia según el nivel de escolaridad según su estado de salud según donde vive según su aspiración interna según su pareja según sus hijos según su nivel económico entonces en el momento en que se diseña todas estas variables tenemos que incluirlas para empezar como a categorizar y sacar como un pareto por ejemplo el 80% voy a decir algo el 80% de las personas que están por fuera de que trabajan en la empresa viven no tienen hijos entonces el cambio de horario no les parece tan interesante pero por ejemplo adquirir una vivienda si es gente nueva pues sería interesante entonces si el cambio del traslado viene con una alianza con una fiduciaria para adquirir una vivienda cerca a la zona donde viene el trabajo pues seguramente será un tema que genera realmente un beneficio personal y una motivación entonces aquí el que supone fracasa hay que investigar y categorizar las motivaciones digamos intrínsecas pues ya sabemos que cada motivación es diferente las motivaciones personales tienen que ver con los atributos de cada persona incluyendo lo que valoramos nuestras creencias y lo que queremos alcanzar entonces no podemos digamos como pasar el rasero por todo el mundo y pensar que todo el mundo le va a parecer chéverísimo salir a las 4 de la tarde porque seguramente mi motivación es diferente entonces tenemos que tomarnos el tiempo de clasificar y la decisión de seguir adelante en el cambio depende de estos factores que les acabo de decir o sea si yo no planeo un cambio en donde todos esos factores de detracción los gestiones si van a ser la mayoría de la población que me los está manifestando por seguro el cambio va a fracasar y que termino haciendo pues perdiendo dinero entonces viene la segunda pregunta de sondeo que es cuál es la mejor estrategia para evitar sobrecostos y retrasos en los cambios garantizar un buen manejo de tractores garantizar un buen conocimiento del cambio garantizar habilidades para desarrollar nuevas actividades para el cambio o todas las anteriores definitivamente la respuesta correcta si es la 4 con respecto a a cuáles son digamos como esos factores sin embargo vamos a entender ahora en los siguientes puntos por qué la respuesta correcta es la número 4 estábamos hablando de cómo evitar sobrecostos por reprocesos al gestionar un cambio pues claramente los dos factores anteriores influyen en sobrecostos y reprocesos porque ¿dónde está el sobrecosto de un cambio? está en digamos en la desmotivación de la gente para asumir ese cambio por ejemplo en el caso digamos del traslado hay veces que mucha gente abandona su cargo o renuncia o después de un corto tiempo personas con un alto nivel de conocimiento renuncian porque no les pues no no les parece no tiene ningún beneficio en el tema de los traslados entonces pues obviamente eso es un reproceso para 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 la organización como tal no en el cambio pero sí para la organización como tal otros por ejemplo factores simpáticos y básicos en el cambio en el tema de traslado es en el caso que estamos haciendo del cambio de sede por ejemplo las adecuaciones de los puestos de trabajo el tema del del internet si es estable el tema de la energía ustedes no lo van a creer por ejemplo tuvimos un cliente que se pasó para se mudó sus bodegas a punza resulta que no habían hecho verificación por ejemplo de análisis de riesgos de la zona es una fábrica de producción textil y en esa zona la luz mínima se va una vez al mes pero lo normal es que se vaya una vez a la semana por ahí tres o cuatro horas o sea imagínense en el impacto financiero tan grande que hay para ese tema es el tema del cambio entonces el conocimiento no es solamente el conocimiento desde el punto de vista de cómo voy a hacer el traslado sino todos los factores que hay alrededor del cambio por lo tanto uno de los puntos digamos claves es los conocimientos actuales digamos de los individuos para poder gestionar ese cambio si yo no me quiero ir en la ruta y debo irme sola ¿qué ruta van a ir para llegar allá? es un conocimiento básico estoy dando un ejemplo muy básico hay cosas más estructuradas como por ejemplo vender un nuevo producto o cambiar por ejemplo el software es de las cosas más comunes en gestión del cambio hay que tener en cuenta la capacidad de aprender del grupo y eso también es importante especialmente por ejemplo en el tema de software cuando yo adapto un nuevo software pues la forma de operar es diferente y si yo tengo una población por ejemplo que venía operando muchas cosas manuales y ahora lo voy a poner y enfrentar a que el 80% de esas cosas tienen que ser en un computador pero tengo que mirar si realmente ellos tienen esa habilidad y cómo voy a hacer para gestionarlo el siguiente punto clave es la disponibilidad de recursos para suministrar educación y entrenamiento si ustedes realmente o sea la plata se pierde por algún lado pero se pierde menos plata gestionando bien el cambio y eso ya está digamos demostrado financiera y estadísticamente entonces los recursos si seamos disponibles uno dice no que me voy a poner a capacitar a unas personas en digital o en el software cuando finalmente pues lo que tienen que hacer es simplemente cúmplase entonces finalmente las personas están digamos como pues pendientes de que le den la información y que le den todos los recursos para poder gestionar su cambio el acceso a la existencia de los conocimientos que necesitan como les decía o sea cómo va a ser ese plan de capacitación de entrenamiento eso no puede simplemente ser lea y haga sino realmente genere la competencia entonces todo el tema del conocimiento es clave para poder transmitir el conocimiento lo primero que tengo que tener claro son cuáles son los conocimientos actuales para saber qué les falta para lo y lo que les comentaba la capacidad de aprender entonces por ejemplo tenemos que entender cuáles van a ser como los medios más adecuados para capacitar a la gente no a todo el grupo lo tienen que capacitar igual habrán unos que tienen que hacerse a través de videos otros tendrán que hacerse a través digamos de capacitaciones con métodos de caso con vivencias experienciales y cómo van a generar el acceso al conocimiento por ejemplo si están en diferentes sedes y van a hacer un RP pues cómo van a lograr afortunadamente existen herramientas pues virtuales que lo van a facilitar y ante todo cómo lograr que el cambio no tome más tiempo del esperado es uno de los factores más críticos porque siempre que uno hace un plan de digamos del cambio por ejemplo estaba para un mes el traslado de la bodega y se demora tres meses o el software no pretendía hacerlo en no sé un mes y resulta que lleva cuatro o cinco meses tratando de adaptar entonces la clave para gestionar adecuadamente el cambio y que no tome más tiempo es asegurarse de que la gente tenga la habilidad sobre manejar el cambio entonces para esto tenemos que asegurarnos de que la gente no tenga un bloqueo psicológico porque aunque no lo crean si a mí me sientan frente a un computador no sé y no tengo la habilidad pues de entrada ya voy a sentir que no voy a poder y empiezan a decir que no puedo que no me gusta que es que no se puede y todo su ruido eso genera ruido y genera desmotivación en el grupo hay que tener en cuenta las habilidades físicas del personal la capacidad intelectual como les comentaba el tiempo disponible requerido para desarrollar la habilidad esto es uno de los factores que menos se tiene en cuenta en el momento en que se planifica el cambio vamos a implementar un ERP que es una de las cosas más comunes en las que normalmente se hace el cambio o vamos a implementar por ejemplo Kawak y pretendemos que mejor dicho aunque es un software súper intuitivo súper amigable en una semana todo el mundo está utilizando Kawak pues claro que tiene que tener un tiempo de adaptación tiene que tener toda una cultura alrededor que exija su verificación y su uso para asegurarse que realmente sea exitoso y disponibilidad de recursos que soporten el desarrollo de habilidades como por ejemplo financieros materiales herramientas que realmente en el día a día lo desarrollen normalmente nosotros ¿qué hacemos? hacemos unas fases de acompañamiento puesto a puesto para identificar qué falta qué dudas tienen y cómo podrían fortalecer y mejorar para generar esa habilidad y como les comentaba el último punto que es para mí uno de los más importantes es el refuerzo o sea ¿cómo hago yo cómo hago yo para asegurarme de que realmente quiero seguir en el cambio de que realmente vale la pena este nuevo traslado de una hora y media desde Bogotá a Mosquera y para eso pues definitivamente se requiere un refuerzo significativo a las personas hay que asociar el esfuerzo con la demostración del progreso entonces por ejemplo indicadores de mejoramiento en las ventas o la rentabilidad y un beneficio un bono al final del año algo que me motive mostrar cómo se han disminuido las consecuencias negativas y hacer todo un ejercicio de rendición de cuentas dentro de los reforzamientos significativos ¿qué se puede hacer? el reconocimiento o recompensa aplicada a las personas que deben ser reconocidas porque han sido unos motivadores y unos gestores naturales del ejercicio la persona de quien proviene el reconocimiento debe ser alguien con un alto respeto o sea de quien dice te reconozco porque si me reconoce de pronto mi compañero aunque es válido pues seguramente no va a ser tan reconocido como si lo hace el gerente el reconocimiento es relevante o valorable para la persona que será reconocida o sea que realmente ese reconocimiento él diga me siento orgulloso de que me lo digan y no simplemente como bueno pero que a mí que me sirven que me digan que soy bueno cuando me toca gastarme tres horas viniendo acá y no puedo estudiar la especialización que quería estudiar la asociación del reforzamiento con el logro ha tenido las claves de gestión clave en gestión del cambio todo debe celebrar esos pequeños éxitos si ustedes no hacen un reforzamiento pues definitivamente se podría generar una barrera sustantivo frente al cambio y el reforzamiento de una ausencia de demostrar los logros del cambio puede ser contraproducente o sea si ustedes no muestran la foto del antes y la foto del después el cambio no va a perdurar en el tiempo y lo otro es demostrar cuando alguien vive consecuencias negativas por vivir el comportamiento deseado el proceso de cambio puede verse impedido entonces tratar de que todas las consecuencias negativas sean manejables y no se divulguen a todo el mundo pues porque obviamente se cae todo el proyecto del cambio ¿cómo va a ser el sistema de rendición de cuentas para demostrar los beneficios del cambio? la rendición de cuentas es pues un mecanismo muy muy poderoso especialmente cuando lo habla de la presidencia debe mostrarse mucho del desempeño y la medición o sea no puede ser algo anecdótico sino con hechos y datos que sea una rutina no simplemente una sola vez sino que ojalá sea cada año que se demuestren los logros y que se puedan mantener y se sostengan esos logros en el tiempo y la idea es que no se hace el reforzamiento pues para hacer que las personas se vuelvan a lo anterior y caigan en un histórico de cambios y no de hechos sino que sea algo con hechos y datos entonces voy a hacer un resumen la aplicación del modelo ADCAR tiene varias fases una primera fase que es una fase de advertencia una segunda fase que es una fase de decisión y de deseo por el cual yo tomo una decisión una tercera fase que es un tema de conocimiento una cuarta fase es tomar la habilidad y una quinta fase hacer todo el refuerzo para mantener el cambio por lo tanto la aplicación del modelo ADCAR se puede utilizar como una herramienta de coaching para apoyar el cambio se puede utilizar para guiar actividades de cambio generales como comunicación patrocinio cambios por ejemplo culturales quiero que tengamos una cultura más enfocada al tema del proactivo para el diagnóstico de digamos para diagnosticar un cambio luchado que no se ha podido lograr también se debe utilizar el modelo ADCAR por lo tanto las actividades para planificar el modelo ADCAR son primero la comunicación que hace parte de la advertencia segundo el patrocinio tercero todo el coaching que son esas técnicas que vamos a utilizar para convencer a las personas todo el tema digamos en el momento de la decisión la gestión de advertencia y el tema de entrenamiento para el conocimiento y la habilidad el equipo clave del cambio va a ser el patrocinador primario que es el sponsor la coalición de liderazgo que es todo ese equipo de gestores del cambio que no es que lo reconozcan como esos son los gestores sino que recuerden que van a poder como unos influenciadores incógnitos los formadores y el equipo del proyecto como tal que va a ejecutar el cambio y esa es toda la alineación de la gestión del cambio y los resultados del negocio en donde desde el desarrollo de la estrategia de gestión del cambio pues evaluamos el cambio de las actividades de gestión del cambio hacemos la comunicación desde el modelo ADCAR hacemos la advertencia y el resultado del tiempo del negocio pues se debe dar a tiempo con los presupuestos esperados esa es una gráfica digamos de un diagnóstico común del modelo ADCAR en donde uno inicialmente evalúa qué es lo que digamos está más débil en el momento de empezar la gestión del cambio si los niveles de urgencia que tienen las personas el nivel de decisión el conocimiento la habilidad o el modelo de reforce entonces escuchamos las preguntas ok entonces vamos a iniciar con las preguntas la primera de ellas es a Gustavo Andrés Díaz es posible que la gestión del cambio se gestione en la plataforma Cowork a través de la plataforma podemos hacer varias cosas o sea como que tenemos el medio para hacerlo Diana nos hablaba de que para aplicar una metodología se requieren hacer encuestas hacer comunicaciones y digamos que nosotros tenemos la parte de encuestas la parte de noticias la parte de contexto estratégico donde están los stakeholders entonces como que tenemos el cómo hacerlo pues a partir del todo otra de las preguntas que nos realizan es Judith Forero ¿cómo se manejaría un cambio no planeado? bueno el tema del cambio no planeado bueno primero me gustaría saber a qué te refieres con un cambio no planeado o sea me imagino que te refieres a los cambios urgentes normalmente las organizaciones tienen situaciones coyunturales que los llevan a hacer cambios urgentes esos cambios urgentes deberían salir de una verificación previa de un análisis de riesgos en los que si ese análisis pues me disminuiría la probabilidad de que eso pase pero en caso de que pase normalmente cuando uno tiene ese tipo de situaciones ya ha previsto planes de contingencia para hacer la continuidad del negocio pero si no tienes nada de eso pues seguramente un cambio no planeado debes hacer digamos como todo este ejercicio que te digo pero de una forma express o sea identificar cuáles son por ejemplo los actores del cambio hacer una entrevista muy básica y rápida de cuáles son su estado actual cuáles son sus motivaciones y hacer toda la planeación digamos y el acompañamiento de una forma digamos con un plan de choque muy intenso si tú no puedes tener reacciones y ante todo el riesgo de hacer esos cambios digamos no planeados y urgentes es que si el cambio llega a fracasar que normalmente fracasan no porque el cambio sea malo sino porque hay muchos detractores culturalmente se pierde la credibilidad y eso mata a cualquier organización espero pues haber dado respuesta no sé si fue clara o quieres que te acabe un poco más la siguiente pregunta es de Gustavo Andrés Díaz ¿cuáles son los criterios frente a la evaluación de riesgos que debo generar cuando planeo cambios? bueno lo que yo normalmente hago es que tengo riesgos operacionales del cambio ¿sí? los riesgos estratégicos del cambio los riesgos si tengo un sistema integrado ambientales ocupacionales esos son los esos son los los tipos de riesgos que identifico entonces por ejemplo los estratégicos ¿sobre qué lo hago? sobre el cambio y el propósito del cambio entonces por ejemplo una el cambio es trasladarme de bodega y el propósito es mejorar la rentabilidad ¿qué riesgos estratégicos podrían haber allí? pues obviamente tendría que compararlo con los objetivos estratégicos de la empresa pero pensemos que un objetivo estratégico de la empresa es tener presencia en varias partes en varias partes en varios puntos entonces por ejemplo eso podría afectar la presencia en las otras zonas que eran de mayor facilidad para los clientes para llegar eso podría ser un riesgo el riesgo operacional pues por ejemplo que no haya una buena conexión digamos de rutas para llegar a la zona que las personas se vayan por los tiempos de traslados eso sería operacional ambiental pues bueno si hay un riesgo ambiental por ejemplo podría ser si voy a construir una bodega pues el impacto de la deforestación de la zona y si es ocupacional el estrés que generaría la estralada eso es lo que normalmente se hace la siguiente pregunta es de Nancy Mogollón ¿cómo se debe evidenciar ante una auditoría la gestión del cambio? una auditoría ¿qué normas? porque ahora casi todas están en gestión del cambio de la CISO de seguridad de salud y trabajo de BASC ¿de qué normas? ¿de un sistema integrado de gestión? normalmente nosotros ¿cómo lo hacemos? nosotros lo que hacemos es que primero escribimos un procedimiento aunque no sea obligatorio de gestión del cambio en el que definimos qué es un cambio que requiere gestión del cambio entonces normalmente ahí definimos cambios que son urgentes por ejemplo o de emergencia que son cambios que no dan mucho tiempo de planeación cambios organizacionales y cambios temporales esas son las tres categorías que normalmente tenemos en los cambios digamos y tenemos un formato de gestión del cambio en el que describimos el tipo de cambio la subcategoría entonces por ejemplo temporal subcategoría cambio de fusión de que esto es muy común por ejemplo cuando la gente se va y todavía no ha encontrado otra persona que se fusionan los cargos entonces cambio de fusión del cargo tal temporalmente hasta encontrar un nuevo candidato la descripción del cargo con el propósito un plan de trabajo súper detallado y en el plan de trabajo un análisis de riesgo por cada actividad del plan de trabajo una digamos como una balance costo-beneficio si realmente vale la pena con todos los riesgos identificados hacer el cambio y un reajuste del plan de trabajo con respecto a los riesgos para obviamente incluir acciones de mitigación del riesgo y también un ítem que diga qué documentos se van a cambiar como resultado de gestión del cambio cuáles son los responsables de esas nuevas actividades y después se tiene que soportar la socialización de sus nuevos roles y responsabilidades y el entendimiento a las personas responsables ok gracias la siguiente pregunta es de Ricardo ¿cuáles son los criterios por los cuales las personas son reacias a los cambios organizacionales? la respuesta siempre es no ven un beneficio personal no ven un beneficio personal y no tienen un sentido de alerta en su momento él está cómodo con lo que hace le parece que lo que hace está bien y como está está bien entonces para que tú no tengas detractores del cambio tienes que dar una respuesta de beneficio real o generar un sentido de alerta de incomodidad frente a lo que pasa yo siempre doy este ejemplo ¿por qué la gente no hace ejercicio en el día a día? porque no se siente enferma así de sencillo pero el día que vaya al médico y le digan o que siente un dolor terrible le dio un preinfarto se sienta en la unidad de cuidados intensivos un mes y diga pues madre de verdad me voy a morir y lo viva ese día no todo el mundo incluso ni siquiera sale y empieza a hacer ejercicio ¿por qué? porque sintió una alerta tengo un caso muy bonito muy bonito de tema de gestión del cambio a nivel personal y es una familia tiene 85 años 85 años es increíble empezó a fumar a los 14 años o sea ustedes pueden creer toda la vida fumando y hace más o menos unos 6 meses ya tenía POC o sea tenía una POC terrible y todo el tiempo tosía y se ahogaba o se ahogaba y nos contó y un día pues llegué a visitarla y no estaba fumando y yo decía no puedo creerlo y le dije ¿cómo hiciste para dejar de fumar? y me dijo me ahogué de una forma tan horrible que de verdad dije hoy me voy a morir y a partir de ese momento nunca volví a fumar con un vicio de más de 70 años o sea antes la respuesta es tienes que tener un sentido de urgencia y tienes que ver un beneficio real según tus creencias eso también es muy importante yo voy a sentir un beneficio dependiendo de lo que yo creo y me motiva si yo no entro a indagar eso no el cambio nunca va a funcionar y ahí es donde las empresas nunca llegan tan al fondo simplemente como que dice ejecútes y cúmplas y finalmente pues nunca cumple no sé qué otras dudas tengamos gracias una pregunta de Miguel Cárdenas ¿qué herramientas tecnológicas recomiendan para la gestión del cambio? bueno pues digamos que el modelo Adcar tiene unas herramientas tecnológicas en sí es un poco digamos como bueno no costoso porque el beneficio es muy alto pero tiene unas herramientas tecnológicas en donde tú puedes monitorear todo esto pero por ejemplo un proyecto es también una opción porque finalmente no te va a dar todas las herramientas que yo te estoy dando pero hacer un proyecto y todo el desarrollo de un proyecto pues es que un cambio de un proyecto entonces un proyecto es básico en donde le incluyas todas las cositas que hemos venido compartiendo bien Andrés Díaz nos pregunta ¿qué plataforma o qué medio puede utilizar para tratar los cambios de los diferentes sistemas de gestión teniendo en cuenta que los criterios frente a los cambios son diferentes? bueno creo que es lo mismo que decías del proyecto sí exacto sí y para finalizar Catalina nos pregunta que si es recomendable crear un área de gestión del cambio en la organización hay empresas muy grandes que tienen áreas de gestión del cambio y pues que trabajan y funcionan perfectamente bien pero no es pues no es común porque pues los recursos digamos a veces de las empresas son limitados lo que normalmente se maneja es que el área de proyectos por ejemplo especiales está entrenado en gestión del cambio entonces se maneja desde el área de proyectos o desde el área digamos de talento humano pero normalmente lo que se hace es tener como una comunidad o un grupo de gestores del cambio que se entrenan que son pues líderes digamos de diferentes procesos y que en el momento que se vaya a gestionar un cambio pues se unen pero sería una excelente práctica y claro que existe gracias Diana con esa pregunta finalizamos bueno muchas gracias a todos espero que les haya servido y recuerden que cualquier duda de inquietud lo pueden hacer a través de nuestro portal sin ningún costo www.praxis-consultores.com a través de nuestro consultor en línea feliz tarde para todos gracias 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 gracias